Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana, Marc Castellanos nos cuenta cómo se pueden organizar los y las trabajadoras en una empresa donde no existe representación sindical. Laura nos trae la última hora sobre la sentencia del Supremo contra la empresa Unitono, la iniciativa legislativa popular por una renta mínima y la guía de RSE. Además, os hablamos de las prácticas antisindicales de la empresa Leroy Merlin y os ofrecemos un nuevo capítulo de la historia de comisiones obreras. ¡Empezamos! Si eres trabajador en una empresa, tienes problemas y una representación sindical, lo que debes de conocer es que hay un Real Decreto de Elecciones Sindicales que regula. Un derecho que tenemos todos los trabajadores a organizarnos en el seno de las empresas, dando voz a los conflictos, dudas o situaciones que podamos tener. Si estás en esta situación y necesitas información, dirígete a cualquier oficina de comisiones obreras y plantea que quieres hacer elecciones en tu centro de trabajo. ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? Describirás ayuda de asesoramiento de los compañeros del sindicato. Las elecciones sindicales son un derecho. No renuncies a él. En una sentencia del pasado 21 de septiembre, el Tribunal Supremo establece que los y las trabajadoras no están obligadas a facilitar su número de móvil personal y su correo electrónico a la empresa. Este fallo viene gracias a un conflicto colectivo que interpuso nuestra compañera Pilar Caballero, miembro del Gabinete Jurídico Estatal de Servicios Comisiones Obreras, contra una cláusula tipo que incluía a la empresa Unitono en los contratos de sus plantillas. La Confederación Europea de Sindicatos acaba de publicar una guía sobre RSE en la que Servicios Comisiones Obreras ha participado activamente. Se trata de un documento clave, fundamental para tener un posicionamiento conceptual y sociopolítico europeo, pero además es una guía de actuación práctica. Puedes descargar esta guía en www.cco-servicios.es. Comisiones Obreras y UGT han comenzado a recoger firmas para que el Congreso legisle una renta mínima de 426 euros para más de 2 millones de personas que carecen de recursos. Los requisitos para recibir esta renta mínima serían tener entre 16 y 65 años, ser demandantes de empleo y carecer de ingresos o que estos sean inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Oye, mira, que ya salgo de la oficina del paro y me dicen que no, que no tenemos derecho a más ayudas. Ya no sé qué vamos a hacer. Hablamos en casa, ¿vale? Y no le digas nada a los chicos, que no se preocupen. Venga, hasta ahora. ¿En el desierto? No, 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 no. Mejor en la playa. ¿Y si lo pongo en mitad de un lago? No, definitivamente en la montaña. ¿Te gustaría montar un hotel y no sabes cómo? Si este es tu caso y trabajas en la hostelería, entra en www.contigocampus.es y apúntate al curso de desarrollo del negocio hotelero. El 31 de agosto de este año, la empresa Leroy Merlin despedía a tres integrantes de la lista electoral de comisiones obreras. ¿Casualidad o vulneración de los derechos sindicales? Caras sonrientes, trabajadoras y trabajadores satisfechos y motivados, trabajando en armonía para la familia Leroy Merlin. Así se presenta la empresa en sus anuncios publicitarios. Una compañía que ha sido nombrada por Grace Place to Work en el 2015 como la séptima mejor empresa para trabajar en España. ¿Pero cuál es la realidad desde dentro? ¿Qué tendrían que decir los y las trabajadoras al respecto? En 2008, Leroy Merlin tenía en España 42 centros más la sede central con una plantilla total de unas 8.000 personas aproximadamente. En 2015, con un total de 60 tiendas, la plantilla es de 8.584 personas. Es decir, con 18 tiendas nuevas, la plantilla solo aumenta en 584 personas. Esto supone una reducción de plantilla del 34% en cinco años. Estos datos, bien conocidos en las tiendas, han generado en los últimos años un miedo insostenible por ser la próxima persona en ser despedida, sea cual sea su rendimiento. Y esto, mientras aumenta la carga laboral por el incremento en las ventas. A este hecho, hay que sumarle el empeño de la empresa por vulnerar el derecho de libertad sindical, motivo por el cual ya fue sentenciada por la Audiencia Nacional y posteriormente por el Tribunal Supremo. Y es que las personas que trabajan en Leroy Merlin no tienen libertad real para presentarse en las candidaturas de comisiones obreras, porque esto supone el fin de la carrera profesional o represalias que pueden conllevar incluso el despido, como pasó el pasado agosto en el centro de Leroy Merlin, en Getafe. En cuanto tú dices que eres de comisiones obreras, automáticamente buscan cómo anularte. Llevaba 11 años en el Leroy Merlin y el 31 de agosto decidieron despedirme por baja productividad o porque mi rendimiento había bajado en estos meses. La gente que sí significa tiene que dar su punto de vista, porque estos están llegando ya casi casi al caciquismo. Estamos haciendo prácticamente lo que ellos quieren que hagamos, entonces hay que pararles un poquito los pies y hacerles saber que los trabajadores tienen unos derechos. Me siento frustrada, mal, el saber de que no puedo decir lo que pienso y no luchar por lo que yo creo, no sienta nada bien a nadie. Al final parece que la empresa tiene libertad para hacer cualquier cosa con los empleados, que somos meramente números, de que ahora no me apetece que estés en mi empresa, te echo, te mando a la calle sin justificación alguna, alegando cosas que no son ciertas y que no tienes derecho a hacer nada más. Entonces me siento bastante defraudado en ese sentido con la empresa. Ahora intentaremos luchar para que se nos reconozca e intentaremos que a los demás trabajadores no les vuelva a ocurrir lo mismo y seguiremos adelante tomando las medidas oportunas. La primera reunión general de las Comisiones Obreras del Estado tiene lugar en junio de 1967 en Madrid. Este año, Comisiones Obreras pasa de movimiento semilegal a ser perseguido sistemáticamente cuando el Tribunal Supremo en noviembre de 1967 las declara subversivas e ilícitas. La represión contra Comisiones Obreras es brutal. De 9.000 condenados entre 1963 y 1977 por el Tribunal de Orden Público, una inmensa mayoría eran militantes de Comisiones Obreras. El 24 de junio de 1972, en el convento de los Padres Oblancos de Pozuelo de Alarcón, serían detenidos los dirigentes de la Coordinadora General de Comisiones Obreras, iniciándose el denominado Proceso 1001. La acusación de los implicados se basó especialmente en sus antecedentes penales, ya que buena parte de ellos ya habían sido condenados por asociación ilícita y manifestación no pacífica, lo que les sitúa como reincidentes y vagos. El desarrollo del juicio y sus resultados se vio bruscamente alterado por la muerte del presidente del gobierno, Carrero Blanco, cuyo atentado coincidió con el juicio, lo que marcó sobremanera el desarrollo del proceso y las sentencias, con su consiguiente endurecimiento. Fueron condenados por asociación ilícita al considerarse probada su pertenencia a Comisiones Obreras, organización vinculada al Partido Comunista de España. Sus ejemplarizantes penas constituían toda una clara demostración de represión e intolerancia contra el movimiento sindical. Marcelino Camacho y Eduardo Saborido fueron condenados a 20 años, Nicolás Sartorius y el cura Paco a 19, Juan Muñiz y Fernando Soto a 18 años y Francisco Acosta, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santi Esteban y Luis Fernández a 12 años cada uno. Comienza a partir de aquella sentencia, el 27 de diciembre de 1973, una auténtica batalla legal y pública por su libertad, así como la solidaridad internacional que se refleja en importantes manifestaciones y apoyos públicos. Tras la vista del recurso de casación, el 11 de febrero de 1975, los acusados con menores penas son escarcelados, el resto tendría que esperar al 30 de noviembre de 1975, cuando se hizo efectivo el indulto que firmara Juan Carlos I dos días después de acceder al trono. Y hasta aquí hemos llegado, volvemos la semana que viene, no os olvidéis de darle al play.